buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k y ya veis lo que tengo aquí a mis espaldas el montaje que estuvimos haciendo que estuvimos viendo en el vídeo anterior todo aquel que no haya visto ese vídeo que en cuanto se acabe este resumen semanal vaya a verlo porque si no me voy a enfadar con vosotros chicos que nos costó mucho hacer esto y muchas novedades van a venir con estas entre otras un sorteo que ahora os comentaré nada ya poco a poco vamos empezando a ver cositas aquí en la fear room no voy a presentarla todavía hasta que no tenga los proyectos que tengo aquí ya y listos y subidos a youtube pero ya queda muy poquito chicos ya queda muy poquito hemos ido avanzando poco a poco así que todos estos avances vamos a verlos en el vídeo y vamos a ver qué ha pasado también por el local y a ver cómo van todos estos proyectos vamos allá bueno pues efectivamente estuvimos aquí súper liaditos una mañana entera con este montaje con este hard skate ya veréis cómo van quedando todo el tema de plantitas y demás cuando esté listo y apayaico el montaje la verdad es que oye yo cada vez que me siento en mi mesa mirar lo que veo aparte del acuario que no quiero que se vea en la derecha mirar lo que veo veo este regal si esto va a ser espectacular cuando esto esté terminado y acabado entonces tenéis que ser pacientes chicos luego otra cosita que os quiero comentar iluminación vamos a subir un poquito el nivel vamos a poner una fluga al spectrum configurable 100% en espectro y tal se lleva a leer para hacerte un rgb y ya veremos qué tal qué tal funciona son 59 vatios 240 litros ya veremos los lumens que al final no es tan importante como el par ya veremos si es suficiente para las plantitas que tenemos ya más o menos pensadas para este proyecto y ya iremos viéndolo el día de plantado lo veremos como el plantamos como lo llenamos analizaremos un poquito los parámetros que va a tener este acuario lo veréis todos y es que mirar qué detalles y mirar mirar esta texturas tienen estos cantos rodados bueno que sí que subida un poquito de nivel en cuanto a técnica ampliamos pantalla la mejoramos y filtración antes este acuario estaba funcionando con un flúor 307 ahora lo vamos a subir a un 407 flúor 407 que si os portáis bien el mes que viene vais a tener un sorteo de ese filtro para todos ustedes así que ya sabéis que tenéis que hacer hinchar esto a likes y suscribiros para que vean las marcas que esto mola y que a la gente le gusta y así se tiren más el pegote y sorteemos más cosas bueno vamos para el local y vemos que ha pasado por allí bueno ya estamos aquí en nuestro localito y la verdad es que no podíamos empezar con otras que nos fuesen estas medusas de parte de jelly farmer que la verdad es que mirar cómo están estos bestiajos es que pongo la mano y no parecen grandes pero digo que éstas vinieron pues lo diría ya que casi que la mitad eran cuando cuando llegaron aquí y es que han crecido madre mía y aquí en este vasito que tenemos también unas crías ahí se ve pulsar un poquito una de ellas la verdad es que hoy están haciendo las delicias les acabo de echar de comer por eso está el agua con tanta partícula y aquí están cogiendo comida estas pues están bueno ahí están no he notado crecimiento de momento tampoco notamos que vayan a menos así que es bien se están adaptando bien esto es siempre muy buena señal estamos alimentando en esta toma por ejemplo en vez de núcleo estamos utilizando este alimento de azúcar la verdad es que es una maravilla son esa artemia descansulada y vienen muy muy bien para estas medusitas que son más facilitas que el agua frito que la verdad es que son una auténtica pasada verlas aquí una vez que se han alimentado bien ya están llenitas cojo y retiro todo este sobrante para que no se eche nuestro agua a perder y salgan algas y demás desechos que no nos interesan dicho esto vamos al macro algario mirar qué preciosidad por cierto os estáis perdiendo nuestro acuario no estamos recibiendo visitantes como mola los play móviles bueno el macro algario así está el macro algario antes de hacerle el mantenimiento semanal ha salido un poquito de cianobacteria típico en la maduración de un acuario marino pero las macro algas se están desarrollando esto que quiere decir que poco a poco van a ir cogiendo potencia poco a poco van a ir cogiendo pues eso se van a ir poniendo vigorosas y esto va a dar gusto verlo en una semana va a ser un vergel obviamente no es tan rápido que un acuario plantado pero ni tan malo ya es por aquí que tenemos las vainas de manglar muchos me hais preguntado dónde conseguirlas bueno estas las hemos comprado un particular que las vendía y algunas han llegado bien y otras no tanto ya veremos si conseguimos salvar alguna yo os recomiendo que os vayáis a tiendas como tienda de caballitos y cosas así que venden vainas de manglar el paraíso marino creo que también tenía vainas de manglar pasaros por allí y ya veréis como no podéis arrepentir vamos a otro acuario que mirar este cómo está este es el acuario de pruebas aquí estuvimos probando el carbón el carbón plus de de azul y está funcionando muy bien el aica pincel está remitiendo a pasos agigantados y oye estamos muy muy contentos de este producto las cosas hay que probarlas yo siempre lo dicho y en este caso lo estamos probando con bastante éxito en un acuario que bueno que va sobre iluminado y le estamos cogiendo la medida y yo creo que al final el compañero chum y lo va a dejar espectacular este acuario va evolucionando muy bien para ser el primer montaje que hace allí en el local y ya veréis como esto va cogiendo forma en unas semanitas ya lo íbamos viendo no nos podíamos despedir del acuario 2 de acuario gcm sí señor que ahí está luchando luego metió un poquito de musgo a este a este acuario en las partes traseras para que nuestras amigas las micro rap por al galaxy que son una pasa de raporitas para acuarios pequeñitos 100% recomendable muy coloridas y súper curiosas y activas le hemos metido musgo para ver si quieren empezar a desovar y la verdad que estamos viendo a las hembritas que están nadando por las zonas traseras donde está ese musgo y dentro de poco pues los sacaremos para intentar sacar los huevitos y eclosionar los una paridad externa que lo veremos obviamente en acuarios 4k la deca pincel en este acuario no sabemos por qué pero estamos ya sospechando de que la iluminación habría que quizás tocarla y modificarla cuando todo está bien cuando parámetros está bien tal hay que seguir probando cosas y lo siguiente probablemente que probemos en la iluminación pasamos al 300 litros que aquí lo tenemos qué es eso no me acaba de convencer este este proyecto no me acaba de convencer el montaje no sé si por la rama no sé si por las plantas por las plantas por supuesto estuvimos ya votando en el último resumen semanal que plantitas poníamos y estamos ahí duditativos esto ya hay que vamos que voy a hacerle un lavado de cara a este acuario casi seguro no de remover sustrato y tal pero sí de añadir cositas y modificarlo un poquito para ganar mirar estos agasici para mí uno de mis ciclos enanos favoritos ha visto grama gasici una pasada 100% recomendable para todos los montajes pequeñitos vale desde 60 hasta 100 litros perfecto para ellos para una parejita de cría pero es eso no me acaba de convencer tiene cositas que no los animales obviamente si me encantan la elección que hemos tenido gracias también a peces al corco lógicamente por estos ejemplares que son una maravilla por ejemplo mirar estas coris panda que son una pasada y los borrachitos que nos falte chupando cámara como siempre pues eso ya veremos cómo hay evolucionando este proyecto está bien pero no está bien quiero cambiar iluminación quiero cambiar distribución de plantas bueno lo irá moviendo de filtración obviamente va sobradísimo ni que decir tiene pero si hay que hacer hay que hacerle cosillas para evolucionarlo y conseguir un agua y un poquito más de nivel que yo creo que hay que nivel y como nivel tiene este acuario marino que es madre mía cómo está vamos cogiendo rodaje la semana por ciento le estamos haciendo está así turbia porque le hemos hecho cambio de agua a los medusarios ya hemos volcado el agua los medusarios aquí bueno hacemos hay pequeños cambios me estuvisteis recomendando que semana tras semana le vayamos dando la roca para ir quitando suciedad de la roca y evitar subidas de nitratos y fosfatos y lo probaremos claro que sí para que esté bien limpita ya sabéis que todos los consejos son bienvenidos aquí en aguares 4k y cualquier consejo es útil mirar cómo está esta blasto musa después de ese shock que tuvo ya está retomando fuerza está sacando cabecitas nuevas y eso es siempre muy buena señal nada esto es paciencia al final un acuario como todo en esta vida hay que echarle paciencia hay que dedicarle tiempo y al final se tienen las cosas muy bien ya veréis hay que tener pues es un poquito de paciencia chicos que lo vamos a tener espectacular este montaje y hace ya mucho que nos doy la brasa el tostón con esta tuba estrella uno de mis colares favoritos por color por todo espectacular o sea para mí un rosa intenso que tiene que no se aprecia muy bien las imágenes pero es un rosa intenso un amarillo súper intenso también y la verdad que hace las delicias para mí uno de mis corales favoritos la verdad de abro a vosotros chicos y nada poco más que comentaros de este proyecto que la verdad que muy muy resultón y le llega el turno a las gambitas y mirar cómo vamos teniendo ya un buen número estas están ya criando ya tenemos crías por el acuario así que muy bien está fancy que son una pasada ya digo no hace justicia la cámara para cómo son estas gambitas y nada en unos meses y además que llegar a la primavera vais a ver que está esto llenísimo de gambales tenemos que hacer cambio de agua ya a ver si mañana me da tiempo a hacerles cambio de agua y se quedan todas aquí bien contentitas disculpar mi pulso pero no doy para más la genética en la que hay la vía es lamentable en este aspecto y es que mirar cómo están las prl o sea mirar la inmensa cantidad de gambitas que hay algo que me llama la curiosidad de esta gambas es algo que que muchos utilizamos las japónicas para comer algas pero tener un buen número de caribinas cantonensis o como se llamen ahora en un acuario o garantiza un acuario libre de algas por ejemplo fijaros en estos musgos como están creciendo a tope libres de algas por cierto luego me tengo que llevar musgo este que es webbing moss al acuario de casa y nada lo aprovecharé y lo sacaré de este gambarita para ponerlo ahí pues es eso comen muchísimas algas estas gambas así que interesante punto vamos para casa que tengo una sorpresita el primer avance del acuario 40 litros que vais a ver gracias otra vez a peces de verdad por estar colaborando con nosotros aquí tenéis otra cosita que vais a ver pronto pero bueno gracias a peces por esta pantalla acá que está haciendo las delicias en este acuario muy 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 pronto lo vais a ver esta semana no pero la que viene vais a tener vídeo de este montaje porque ya está espectacular hemos sustituido esta pantalla por esta que la verdad que no daba para mala pobre para este tipo de montajes se quedaba corta pero es una pantalla muy válida os tengo que hacer un vídeo final y nada vamos dejando ya por aquí con estas imágenes de esta pantallita si os ha gustado como siempre digo like comentar suscribiros seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto aquí en casa de acuarios 4